Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Farmacéutico Online. En este video hablaremos sobre 4 datos claves sobre este medicamento, sus usos, efectos secundarios y contraindicaciones. Te pido que por favor te quedes hasta el final de este video para no perderte ningún dato clave importante. Plaquenil es un medicamento que contiene sulfato de hidrocicloroquina utilizado para tratar enfermedades autoinmunes y prevenir o tratar la malaria. A continuación se detalla su uso, mecanismo de acción, efectos secundarios y advertencias. ¿Qué es y para qué sirve? Plaquenil es un medicamento antimalárico que también se utiliza como tratamiento para enfermedades autoinmunes. Sus principales usos son prevención y tratamiento de la malaria e enfermedad causada por parásitos transmitidos por mosquitos. Lupus eritematoso ayuda a controlar los síntomas de esta enfermedad crónica. Artritis reumatoide reduce el dolor, la inflamación y previene daños en las articulaciones. ¿Cómo funciona? Mecanismo de acción. El sulfato de hidrocicloroquina actúa de dos formas. Como antimalárico bloquea la reproducción de los parásitos en el cuerpo. Como inmunomodulador regula el sistema inmune para reducir la inflamación. El daño articular y los síntomas de enfermedades autoinmunes. También puede prevenir complicaciones a largo plazo en enfermedades como la artritis y el lupus. Dosis y administración. Vía de administración oral. Dosis recomendada. Lupus eritematoso. Dos tabletas dos veces al día. Artritis reumatoide. De una a tres tabletas una vez al día. Prevención de malaria. Dos tabletas en la semana. Empezar dos semanas antes del viaje y continuar ocho semanas después. Tratamiento de malaria aguda. Tomar cuatro tabletas de inmediato. Seguidas de dos tabletas. Seis a ocho horas después. Continuar con dos tabletas al día durante dos días. Nota. En niños la dosis debe ajustarse según el peso y bajo supervisión médica. Efectos secundarios. Como cualquier medicamento. Plaquenil puede causar efectos secundarios. Los más comunes son. Frecuentes. Pérdida de apetito. Mareos y dolor de cabeza. Malestar estomacal. Moco comunes. Cambios en la visión. Visión borrosa. Fotofobia. Problemas en los oídos. Zumbidos o dificultad para escuchar. Debilidad muscular y hematomas. Raros. Hipoglusemina severa. Alteraciones del estado de ánimo o convulsiones. Daños en la retina con tratamientos prolongados. Importante. Si experimentas efectos graves o persistentes, debe consultar a un médico. Contraindicaciones y advertencias. No se debe usar en personas con hipersensibilidad a la hidrocicloroquina, mujeres embarazadas o en lactancia, pacientes con problemas visuales, hepáticos o renales graves, advertencias. Evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento. Antes de tratamientos prolongados, se deben realizar exámenes visuales y musculares.